Es un mago que al final lo hemos dejado, me encanta el mazo la verdad, te voy a anardearle, porque es un mago secreto Sightlander, está muy chulo, y diréis, Carly, porque si es un mago secreto Sightlander, no llevas el bueno de Reno Jackson, porque soy tan pringado que no tengo esa carta, ya está, resumiendo y hablando claro, me da pereza craftearme, estuve un año sin jugar a Herston aproximadamente, que fue el año 2019, más bien, en 2020 vuelto, y el tema es que, me faltan cartas del 2019, entonces me da mucha pereza crearme cartas del 2019, que van a rotar luego de estándar, las cosas como son, gracias a todos los que dieron case, y gracias a todos por participar chicos, la verdad, gracias a todos por participar, y de la gente que viene de parte feeling que se está quedando, pues gracias por quedar, si la gente que viene de parte mía se está quedando y sigue por aquí, pues gracias por estar también por aquí, claro, gracias a todos. Te puse triste cuando subiste ese vídeo que lo dejabas totalmente basic, entiendo, entiendo, pero bueno, que el final no es algo malo, es simplemente un cambio, que es verdad que a uno le puede gustar o no, pero ya está, estuve un añito dándole a TFT y a Runaterra, lo que pasa que al final, que queréis que os diga, volví a los streams, y en los streams ha sido distinto, o sea, mi sensación con los streams ha hecho que, o sea, volví a los streams, no, empecé a streamear, que yo nunca había streameado, y mi sensación al empezar a streamear fue distinta, fue que, que Hearthstone era un juego en el que disfrutaba más streameando que, Hearthstone era un juego que disfrutaba, no, al final no lo hemos hecho hoy, Gemma, al final no, probablemente lo hagamos otro día, o lo que surja, no hay prisa, la vida es la vida y la vida no es de parar a caminitos. ¿Runa qué? Runaterra, que nunca lo dije bien y nunca lo diré bien. Vale, fijaos el turno que tenemos, es un turno increíble. Si me hace el disparillo, lo hubiese salido bien, me hubiese eliminado un 4-4, así que ahí me hubiese podido hacer daño. Bueno, sí, acabamos de terminar carrerita, 3 case, Gemma, 2 de parte de Breoc, 1 de parte de Sarcetú, lo hemos metido, 1 de 40 y 2 de 20. No sé ya que estabas en Twitch, hace tiempo que pensaba que te habías retirado, Alonso Mour, normal, normal, normal. Estamos aquí probando el mago Aiglander con Jogi, con Secretos, creo que este mazo es bueno, creo que este mazo es bueno. Sí, la verdad es que Gemma, mi gente, mejor no se puede portar ahí donando case para sortear, Breoc tenía dos y las ha decidido sortear las dos. O sea, las ha sacado con el Joker y las ha decidido sortear los dos. O sea, que increíble. Vale. Vale. Redirección, durísima la redirección. Durísima, en este caso, todavía más dura. Vale, no obstante, siempre hay que testear. ¿Podría haber jugado algo antes? Tal vez, tal vez. Sócrates, también gracias por el fútbol, gracias a todos los que habéis dejado el fútbol, que sois una burrería de gente, chicos. Vale. Yo pillaré intelectillo. Me voy a guardar el combo de coste 2 con coste 0, por si hay que hacer alguna área, así, improvisadilla. Vale, vamos a hacer eso. ¿Por qué no juego el contrahechizo por coste 0? Por eso, porque me lo estoy guardando un poquito para combar con el coste 2. Así que seguiremos. Estaba perdiendo al LOL, dice Gema, pobrecita. Vale. Esta carta a mí me parece buena, pero a él sí. Vamos a ver qué le sale. Hunter, vaya bicho. La llevará condicionada para que sea eso. Hunter, por hablar. Por hablar, por bocas. Pues me ha hecho un turno duro, eh. Me había hecho quien lo niegue. Me ha hecho un turno duro. Vale. Ah, lo tengo que congelar. Si es baldosa me duele. No es baldosa. Ah, el contrahechizo lo sigo aguantando. Por el área, lo que dijimos antes. Lo sigo aguantando. Vale. Se acabó la partida, eh. Se acabó la partida. Me va a estar pegando petardazos. De aquí a mayo. De aquí a mayo recibiendo yo. No se acabó, eh. No se acabó, que yo soy muy de la más. Esto es esperar a Joe Sharon y Joe Sharon no resurge la partida. Pero hay que esperar a Joe Sharon. Debate acerca de las Smurfs en el chat. ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué opináis? Del tema de las Smurfs en los juegos. Si queréis, contadme un poco. ¿Qué opináis? A mí me parece un debate... Un debate con tema, con miga. ¿Qué opináis? Le voy a copiar el primer hechizo, que este tío lleva virros gordos. Pues me voy a poner armadura. Que no me va a ir mal. Sí que voy a seguir aguantando el contrahechizo. Vete tú a saber por qué. Pero yo confío en aguantarlo. ¿Qué opináis del tema de las Smurfs en un videojuego? Habrá gente aquí que le parezca mal. Como Bregok. Y como Slindex. Leo por aquí. Y habrá gente que incluso tenga Smurfs. Yo, por ejemplo, no he tenido una Smurfs en un juego nunca. ¿Qué es una Smurfs? Para el que no conozca el término. Una Smurfs es... Yo juego a Hearthstone. ¿Vale? O juego al LOL. En el Hearthstone, por ejemplo, es raro tener Smurfs. Pero ni tengo. Me creé una cuenta para mi abuelo cuando le enseñé el juego. Y tengo otra cuenta en Latinoamérica que tiene nivel 1. Literalmente. Pero, por ejemplo, en LOL es muy típico. Soy la hostia. Soy Diamante 2. Pero me aburro jugar en Diamante 2. Por lo que sea. Por lo que sea. Pues me creo una Smurfs. Y juego con la gente que está empezando. ¿Vale? A mí no me parece bien. Y ya veis como lo digo que es un poco sesgado. Que no me parece bien. Porque es un poco eso. Es en plan... Estás jugando contra gente que no es de tu nivel. Y... Sí, bueno. Porque pierdes o por lo que sea. Te haces una Smurf y empiezas a jugar de nuevo. Pero... A mí no me gusta. A mí no me gusta el concepto. ¿Sabes? Es gente que se crea cuentas para... Que no pasa nada, ¿eh? No es ilegal. No mata a nadie tampoco. Pero a mí, como persona que tiene su opinión, no me gusta el concepto de lo que es una Smurf. O sea, estaría más en el lado de Brevok. Vale. Y vale. Imagino que en la rodante, con los hechicillos que lleve... Puede quedar bien la cosa. Buen mazo el suyo, ¿eh? Hay que decirlo. Buen mazo el suyo. Pues sí, con pin... Con un par de... A ver qué pasa si hago esto. Vale. Se activa otro secreto. No es grave ese secreto. En ningún caso. Joder, bueno. Sí, lo voy a saber. Madre mía. Al final sí que es grave todo. El pavo, ¿eh? Se roba un robot y activa su último aliento. Invoco a un robot. Va a tomar por culo. Me arrepiento. Vale. Bien repartidos. Mantengo a Arias. No me importa que me pegue un poquito de daño. No me importa que me pegue un poquito de daño porque tengo la armadura. De hecho, me podría venir hasta bien. Qué desastre. Qué desastre al final, chicos. No sé si he jugado bastante regular, creo. Culpa de Río Partido Mametsky. Queda asco. Yo ya os digo que, a ver, pasa en Riot, pero pasa en CSGO. He jugado en CSGO y también ha habido un montón de gente con Smurf. Ahora en Valorant. O sea, en casi todos los juegos de equipo. En Hearthstone, por ejemplo, tiene menos sentido. Hearthstone no tiene ningún sentido, diría. No sé por qué pasa que en los juegos... Sí, Harry Malfoy. Es que nos ha hecho una pedazo de right feeling que lo flipas, Harry Malfoy. Ese es el motivo, entre otros. Y es una locura. Claro, sí, Dafter. Pero, aún así... A ver, la pregunta es... Imagínate, tu amigo Pablo está empezando a jugar LOL. ¿Vale? Tu amigo Pablo está... Vamos a abrir el debate. Tu amigo Pablo está empezando a jugar LOL. Pablito. Tu hermano pequeño, me da igual. Tu amigo de la infancia. Pablito, el bueno de Pablito. Empieza a jugar LOL. ¿Y qué pasa? Que tú quieres jugar con Pablito. Pero, si tú coges tu cuenta, van a hacer una media de nivel. ¿No? Van a hacer como una especie de media nivel. Entonces... Entonces... Perdóname que me entere yo de la vaina. Entonces, tú no quieres que tu amigo Pablito pille por todos los lados. Porque si tú eres nivel 60 y Pablito es nivel 1, te van a empaljar con gente de nivel 30 y Pablito va a pille por todos los lados. Pero, claro, en el momento que tú también eres nivel 1... En el momento que tú también eres nivel 1... Tú eres nivel 1. Tú en verdad eres nivel 60. Entonces, no sé hasta qué punto eso es limpio. No lo sé. O sea, tampoco es lo más sucio del mundo. Pero estás jugando tú siendo nivel 1... Y en verdad eres nivel 60. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Sabéis? El pobre Pablito, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que... A ver, no es justo ni lo uno ni lo otro. No te dejas jugar juntos sin muchas... Sí, es verdad, After. Es cierto. Bueno, este tío me va a ganar con los robots estos. Que... Que sí, que me va a ganar con los robots estos. No tengo cómo ganarle. Si no viene Joggy, no tengo cómo ganarle. Si viene Joggy, lo intentamos. Voy a meter esto que absorba daño. Así que triste es mi vida. Y probablemente me enteste con esto y reviente uno y reviente a otro. Y ya está. Que absorban el daño que puedan estos señores. Sí, ahora sí que voy a jugar yo contra el hechizo una vez. Incluso podía jugar este. Sí, sí. Todos absorben daño. Todos a currar. Aquí todos absorbemos daño, equipo. Esto puso una explosiva. Ya tarde. Vale, bien. Bueno, está bien absorbió el daño. ¡No, hombre! ¿Qué hace pegándome tres cabezas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se le ha ido la cabeza al final. Se le ha ido la cabeza al final, eh. Sigo con la armadura sin poner. He perdido. Bueno, he perdido. He perdido. Me ha pegado muchos cabezas al segundo. ¡Seis cabezas! ¿Qué probabilidades hay de esto? Tengamos en cuenta que eran cuatro objetivos al menos. Y me ha pegado seis cabezas. O sea, tres de los cuatro me ha ido la cabeza. Vale, le echo el contrahechizo a una joya de Enzot, que es increíble. Pero... Increíble, pero muerto. Tiene un poco de acopio del increíble, pero cierto. Hostia, no saltaba nada. Tenía que haber pegado antes, entonces. En cuatro, cuatro. Nada, donde lleguemos. Ya es donde se llegue. Es el compañeros animales. El que tiene es el de los compañeros animales nuevo. Vamos a ver si tiene daño. Con un arma no me mata. Con un matar, sí. Con un activar el último aliento, pues posiblemente sí. Es que han ido muchos a la cabeza. Muchos. Cuatro, ocho, nueve, doce. Dame un Zephris, tío. ¿Qué pasa si llevo yo al tito Zephris? Bueno, nos va a dar chapa, ¿eh? Nos va a dar chapa el amigo. No hemos perdido, ¿eh? Jugar a Serena hoy no creo, Emilia. Eso es explosiva. Tradear tengo que tradear. O sea, tradear no tengo elección. Mira, pues no salta nada. Venga, vamos a jugarle en torno a explosiva. Es verdad que tiene... Uno es compañero, seguro. Si le juego en torno a explosiva, le bajo dos a mesa y busco letra a la vuelta. Nueve, once, catorce, quince. No era letal, no era letal, señores. Si era explosiva no era letal. No, no. Cuatro, nueve, doce... ¡Sí era letal! ¡Sí era letal! ¡Tenía letal! Sí, si no era redirección, si era letal. Sí, sí era letal, sí era letal, sí era letal. Sí era letal, sí, sí era, sí era, sí era, sí era, sí era, sí era. Sí era, si no era redirección, ¿eh? Si no era redirección. Que siempre está la posibilidad ahí, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí era, sí era, es cierto. R con tal sí era. El top deck es bueno, a priori. Dame un Zephris. No. Vale, ahora sí que no voy a tener letal de ninguna manera. Congelante. Vale. A seguir. Ya sí que le tengo que sacrificar. Vamos a hacer aquí pin. Así entrando esto lo de sobra. ¡Vale! Tiene toda la pinta de que una sí que es explosiva. Tiene toda la pinta. Tengo que jugar el secreto y otro secreto. No, tengo que jugar el secreto y ver el hechizo. Esto me descubre un hechizo. Full mesa. Vamos a ver a la vuelta qué tal será la partida, chicos. No queda otra. Habrá que evocar a la vuelta, señores. Habrá que evocar a la vuelta. Esperemos que no tenga letal. Adiós. Que no pegue ninguna cabeza. Todos sabemos lo que va a venir. Que no pegue ninguna cabeza. Bye, bye. Bye, bye. Es que esos seis de daño me reventaron, ¿eh? Me reventaron. Bueno, nos vamos a quedar con la duda siempre de si eso sería explosivo o redirección. Que ahora una de las dos tenía pinta que estaba. Una de las dos. Lo que pasa es que igual nunca le debería jugar en torno a redirección. A ver, el mazo está guapo. Juego yo mal esta partida, ¿eh? Juego yo mal esta partida. Es la primera que he jugado desde los duelillos. Y tengo que pillarle el truco. Juego yo mal yo esta partida. Tengo que hacer esta de ahora centrado. Entonces, a ver, estamos también con la conversación. Es que la conversación era dura. La conversación era dura también. Entonces, en resumidas cuentas pasa mucho que al final es verdad que delante de las cámaras las Smurfs tienen muy mal... Yo resumiría como que delante de las cámaras las Smurfs tienen muy mal... Están mal vistas, en general. Pero luego por detrás hay muchísima gente que tiene Smurfs. Yo conozco un montón de colegas con los que he jugado y juegan con sus Smurfs. O sea, yo nunca he tenido Smurfs, pero he jugado con colegas que juegan con Smurfs. Y al final, si pringas con lo uno, es casi como pringar con lo otro. Las cosas como son. Entonces, mira, Cephris. Con lo que hubiese venido antes. Vale, vamos allá contra el brujo. Esta no la voy a perdonar, ¿eh? La de antes hemos sido bondadosos contra un cazador. Sí, pero la cuestión Torquios... Si es lo mismo, o sea, te doy la razón en lo que dices. Creo que voy a curvar con moneda, ¿eh? Voy a hacerle curva a tempo. Que me vaya robando un secretillo, al turno siendo otro secreto, tal. Voy a ir incluso a jugar a Cephris sin tu... Sin tu crecimiento salvaje. Fíjate uno de esos chistes que extraño mucho. Alonso, se los tengo puestos al Nightbot. No quiero robarse los al Nightbot. Mr. Taco, gracias por el folio. Muchas gracias por el folio. Mira, lee al Nightbot de vez en cuando, Alonso. Y verás el dolor. Es que me apalo así en directo. Yo me pongo nervioso. ¿Qué es Smurf Carry? Lo he comentado antes. Mira, Auren, te lo comento. Smurf es cuando alguien... Cuando alguien que tiene una cuenta, yo que sé, en el LoL nivel 60, se crea otra cuenta nivel 1. Para empezar. Eso es Smurf. Entonces va a jugar contra gente de un nivel más bajo del que en verdad tiene él. Pitufo en inglés. ¿Es Pitufo en inglés Smurf? No lo sé. A ver, estamos curvando muy bien. Antes tampoco curvamos mal. Pero bueno, tengo al Estraza y Zephris que cuando vas con un Highlander... Antes ni lo vimos. Suena bien tener al Estraza y Zephris en manos cuando vas con... Hostia, no me vas a limpiar, eh. Vale, está bien. Está bien repartidos. Firmo la repartición de bienes. Coste 1, pero no lo juego. Zephris a tempo. Casi que sí. Pakit, gracias por el folio. No lo voy a hacer, pero a la vuelta probablemente sí, vale. Si Zephris hay un poquito de tempo. Ah, es que una ansia de sangre... 7, 9 y 9, 18. Si sale una ansia de sangre la cojo. Si sale una ansia de sangre la cojo 100%. No, no me sale, no me sale por 4. No llego, no llego. Como concepto, bien. Como mana, no tenemos. Vale, bien. Voy a aguantar sin el Zephris, chicos. Bueno, voy a aguardar por una situación un poquito más límite. No lo quiero jugar a tempo. Tengo buenas cartas, pero tengo pocas. Manuletal, muy buenas. ¿Qué tal todo, tío? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te va la vida, Manuletal? Los primeros pasos por la universidad. Chicos, Manuletal es de los chavalines que yo entrenaba cuando era entrenador de balón. Mano, bueno, chavalines. Yo es que les cogí con 7 años. Y hace... Tendría yo 16, la edad mínima para trabajar en España. Y ahora tengo 27. Y les cogí con, lo que os digo, 7 años. Y ahora tienen 18. Y se me caen los huevos porque les estuve entrenando todos los años. Todos los años hasta hace un año. Poco más o menos, señor Manu. Pues Manu era uno de esos chavales. A ver, Manu no vino con 7, literal. Pero igual se apuntó con 11. A jugar con nosotros. Y nos quedó hace un porrón de años al bueno de Manuletal. Y se pasa por aquí de vez en cuando a saludar. Para mí sin siendo los niños todos dicebrego. La verdad es que no me andaba a correr siempre. Manu, ¿cuenta alguna maldad? Que os hiciese como entrenador. Cuenta alguna maldad. Pero vale la pena. Al final lo que ganas es enfrentarte a gente sin... A ver, no. En el caso de Hearthstone no. Pero quizá en el caso de otros juegos sí, Alonso. Pero en el caso de Hearthstone también habrá gente que... No sé. Tengo más dudas en el caso de Hearthstone. Si es tan común. En el caso de otros juegos sí que lo es. Voy a robarlo primero. Tengo área puesta. Lo cual hace que no sea muy grave la mesa que tiene él. Voy a robar más. Voy jodido de robo. Vale. Pues mira, todo que sea robo me ponía hasta bien. Que noto que tengo el área. Nada. Os puteamos nosotros más que vosotros. Efectivamente, ¿verdad? Las abdominales tienen así... Yo les he mandado a correr mucho. Yo les he mandado a correr mucho. Es un cabrón. Porque yo luego tampoco corría mucho. Pero cuando me tocaba a mí como jugador tampoco era el que más corría. Yo era tipo de silla. De esconderme. De esconderme detrás de la columna. Pero bueno. Como ellos luego también, ¿eh? Correr a las abdominales. O sea, yo no era la persona más atlética del mundo. Tampoco la menos, ¿eh? Una cosa normal. Imagino que misiles estaría muy bien. Este... Sobre todo si van ahí, claro. Es que no quiero que vayan aquí. Esa es la movida. Entonces primero tengo que eliminar esto. Y ahora veo si misiles... ¡Oh, Zephris! ¿Te acaba de quemar Yogi? No jodas. Es cierto. Es cierto, gracias. Vale, hay que buscar otra... Perdonad, es que estaba con el chat. Hay que buscar otra wincondition. No jodas y jodas. Sí, 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 sí. Hay que buscar otra wincondition, ¿eh? Vamos a hacerla así. G-Full Rich, gracias por el foulio. Joder, ¿quién es el pringao que le sale un coste de 5 de... O sea, un coste 3 de 5 de vida. Sí, claro. Pabli, de tu parte. Saluditos a Marchena. Joder, y encima tiene para combarlo. Saluditos a Marchena. Y ánimo con el carnet. Ánimo con el carnet que fijo que se la saca. Que se lo saca. Que se lo saca. A ver, aunque se nos haya quemado Yosaron, el mazo ahora mismo, siendo Islander, ni mucho menos tiene como única wincondition Yosaron. Ni mucho menos. Así que, verdad, no estoy quedando sin cartas, pero bueno, la vida. Saludos, Máximo. Unos besos máximos para ti. Si junto dos hojas, ¿de qué la dar el arma de duelos? ¿Sí? ¿O necesito el arma y el hechizo? Hostia, no, no, no. Necesitas armas y hechizo. Asterisco, creo que es arma y hechizo. Si no, no hay manera. Si no me equivoco yo, es arma y hechizo. Es que, bola de fuego y Zefri me tienen que dar letal. O sea, seguro. Si no soy capaz de hacerlo con eso, pues me queda en mi casa. ¿Por qué coge yo antes esto para robar? Si, en verdad, no tenía que robar yo ya más. Vamos allá. Repartiendo daño. Sí, algún condición es todo el math, es cierto, algún. Eso va a cabeza, así que me gusta. Estoy ya contando con Zefris, que como me deje algo vivo, me deja algo vivo. Me deja algo vivo, me deja algo vivo. Creo que es letal. Creo que el señor Zefris nos va a mostrar el camino de lo correcto. Vamos, Zefris, no me falles. No me falles ahora, Zefris. No me falles. No me falles. No me falles. No me falles. Venga, sangre fría. ¿Por qué no? Que sangre fría es muy bonita. Venga, esta sí. Esta la hemos jugado mal, pero un poquito menos mal que la de antes. Entonces, cuando jugamos mal, perdemos. Cuando jugamos un poquito menos mal, ganamos. Chicos, vamos a por el diamante 5, que este mes hay que colarnos sisio también. Juega 3 partidas, me dice el juego. Pues jugaré. Jugaré. Perdió Chile. ¿España jugaba hoy, chicos? ¿Alguien sabe si España jugaba hoy? ¿Qué tal que yo España contra Alemania? No tengo ni repajolera. Creo que España necesitaba ganar, pero estate tú. ¿Jugaba España? La lío contra Suiza. No, no me he enterado. ¡Háganos España! 6-0 veo aquí en el marca. 6-0, no lo sabía. ¿Y cómo es eso? Contadme un poquito, chicos, que estoy a contrapié. 6-0, me he enterado ahora. La roja dio... Pero si Alemania está fuertísima. 6-0, ganamos Alemania. Estamos mamadísimos. Ahora me vengo yo arriba en el gesto, en otro brujo. Fijaos, se está viendo brujo. Hay gente que tenía ganas de jugar brujo, está claro. Porque tampoco es que esté súper fuerte. Simplemente está mejor que antes, tal vez. Drogotauro, gracias por el publico, tío. Acabo de crear una página de Facebook sobre gesto. Sobre gesto, ¿lo puedo publicar? Venga, Máximo, dale cañita. Por un día. Como excepción, en general no permito nada de... No permito nada de... No me sale el nombre de spam, pero venga. Como excepción, Máximo, por ser tu guapo. Han marcado 6 goles. ¡Qué locura! Hat-trick de Ferran Torres. Ferran Torres es el del City, que también... No, es el del City. Es que hay uno que ha ido al City, que era el de Valencia. No sé si es Ferran Torres, que está hinchándose también a goles. Pero no sé si es Ferran Torres o es otro. Estoy un poquito perdido ahora mismo. Si no me equivoco, Ferran Torres sí que es el del Valencia, que se fue al City, ¿no? Pues está metido también un montón de goles en la Premier, si no me equivoco. Perfecto, chicos, pues ya sabéis, si os interesa, acabé de crear en Facebook una página sobre gesto. No exactamente sobre qué, pero sobre gesto. Sí, en Discord quizá, pero bueno, gracias por comunicarlo. En Discord sois todos bienvenidos, ¿eh? El pago, ya veis vosotros, por entrar al Discord son 50 euros. No hay menos. ¿Sabéis? Entraréis al Discord, ponéis vuestros 50 euros de bote, que es lo mínimo exigible por entrar al Discord. Y no. Lógicamente si queréis entrar al Discord no hay que pagar nada. Entréis al Discord y punto, chicos. Y ahí pues chateamos a veces, comentamos las cartas nuevas que van saliendo. Hacemos postpartidos después de los streams y nos quedamos hablando un rato, lo que sea. No tanto mucho más que el paseo de batalla. Es que no llevo a Renown el descartado. Te voy a contar por qué. Porque no tengo a Renown. Bueno, entonces estoy jugando Mago Iglander, que me parece que está fuerte, pero no tengo a Renown. Imaginaos, sin Renown me va bien. Ahora os enseño si queréis estadísticas del mazo. Imaginaos cómo iría esto con Renown. He perdido antes una, pero porque soy un payaso. Las cosas como son. O sea, se dice. Y no pasa nada, pero este mazo va fino. Va fino, Harry Potter, ciego. Y va sin cubos, sí, lo llevo sin cubos, Adri. Porque con Yogi, Reina, el estraza ya son dos cortes altos muy altos. Ah, la máximo. Pues muchísimas gracias por dejar la sub, tío. Gracias de corazoncito. Un besito enorme y dame un abracito. Entra ahí si tenéis buen sistema de progresión, dice Gershysmite. Bueno. No bueno. Regulero. La verdad, no te voy a engañar. Regulero. No se pilla mucha experiencia en el sistema de progresión de nuestro Discord, ¿eh? Bueno, te podría decir que sí, pero no te voy a engañar. Vale, vamos a ir jugando cosillas, cosillas. Gracias. Absolute, gracias por el foulio, tío. Vea que eres robo. Me voy muy bien de robo. O sea, no tengo muchos recursos en mano. Tengo una carta para tirar, no es birra. Ahí son todos los que dejáis el foulio. Si pusieras a Reno, ¿qué sacarías? Es buena pregunta, Alonso. Me gusta tu pregunta. Lanzamiento de anillos, yo no soy muy fan. Porque es difícil hacer la corrupta. Coste 4 que si tiras 2... Si tienes corrupta, tira 2 secretos. No soy muy fan. No está mal, pero tampoco soy muy fan. ¿Alguna cartilla más que podría sacar? Ya es que depende de vuestro gusto. La aprendiza. Lo que veáis. ¿Lo tenemos copiado ya de antes, chicos? Creo que no. Mira, ahí está. Ahí está. Gracias, Harry, por pasarlo. Ahí tenéis el codiguillo. Un poquillo escondido, pero oye. Vale, 4 daños. Necesito, pues, 4 daños que los tengo. Y voy a robar 3 cartillas a la vuelta. ¿Por qué? Sí, muy bueno. Vale. Vale, vamos bien. Hacemos mesa. Al final el juego es el único pirro que tenía. Le he sacado valor. ¿Quién era el mejor? Mano, calla. Eso nunca se dirá. Todos eran. Cada uno aportaba lo suyo. Cuando tienes un equipo de chavalines... De hecho, mira, Manu, yo puedo pensar, yo qué sé. Vamos a poner un ejemplo. Me inventó alguien. Andrés era el mejor. Andrés tenía partidos que eran muy buenos y era el mejor y tenía partidos en los que no aparecía. Y Manu, tú igual. Todos tenéis partidos. De repente os tocaba el defensa que se os atraviesa. O el portero, que es para todas. Balón Manu es un deporte encima donde es así. Es muy rachas. Está para todos. Muy a rachas. Entonces, no hay uno mejor y uno peor. O sea... Y si los hay, me lo guardo para mí. Pero era mucho dependiendo del partido. Y de repente un día Manu no defendía nada. Y de repente otro día Manu defendía como Dios. ¿Quién es el mejor? Pues eso era mucho dependiendo del día. La verdad es útil, te ama, totalmente. Bueno, eso no lo devientas total, brego. Entonces, eso dependía mucho del día. No soy fanta. A ver, pero de Nicore, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Yo había gente que... A ver, había gente que a mí... No, pero no, no, no. Es que no, no, no. Es una... Y no lo voy a reconocer. No voy a decir lo contrario. Soy entrenador, es secreto de profesión. Secreto de profesión. Pero hay algo de verdad lo que digo. O sea, en verdad es verdad lo que digo. Simplemente es verdad que si quiero me mojo. Pero es secreto de profesión. Vale. Voy a robar un par de cartillas. Antes de que me las queme, con su bicho de corrupto, me la voy a robar yo. Ahora me voy a robar otra. ¿Puedo? Sí, sí puedo. Me ha quedado. Vale, ahora te voy a matar el tuyo. Y ahora... Ostia, espérate. Eso sí que... Ah, te voy a tirar uno tres a mesa. Que parece que no, pero agobia. Al turno siguiente tengo que jugar la feria esta otra vez. A ver, Zephris en mano es bueno, ¿eh? Entrenador de gestos totalmente. Al Estris sí hemos jugado un poquito duelos. Ahora hemos vuelto a ladder. No te has encontrado ningún chamán, ¿verdad? ¿Chamán? Uno. Uno que era como un intento de Totems Highlander muy raro. Pero muy raro. Hebreo que cuando te digo muy raro... Me refiero a que no... No carburaba eso. El que me encontré yo no carburaba. No te digo que no carbure ningún chamán. Pero el que me encontré yo... Juro, hiperjuro que no carburaba ese señor. Pero un chamán raro. Pues en los heroicos tienes que pagar por entrar al Xtri y te recompensan. ¿Vale? O sea, obtienes recompensas rollo arena. ¿Vale? Y en los no heroicos, en los normales, pues lo mismo pero sin premios. Y creo que tienen un ranking individual. Creo que tienen un ranking separado. Pero no lo sé. Este va hacia el título. Probando. Mago. Eichlander. Yogi. Secretos. Secrets. Pa' dentro. Vale. A mí no me van a entregar. Sí, totalmente. Me prego. ¡Qué alegría! Yo sigo a feeling hace muchísimo tiempo, dice Alonso. Pero estas preguntas ya no las responde hace un par de años. Quiero creer que es porque le pregunto... Claro, Alonso. Es que ten en cuenta que no es lo mismo estar con 100 personas que podemos estar aquí. ¿Se me han vuelto a quemar a Yogi? No. Yo igual, si tengo también 700 personas, no puedo leer todo. O sea, es una cuestión ya al final... Física. Y casi también diría que al llegar al stream. Y no solo de estar leyendo lo mismo. Sino de estar todo el rato leyendo ahí. Pues al final tu misión como streamer tampoco es leer. O sea, cuando eres ya de cierto tamaño, tienes que tener algo más. ¿Sabes? En plan, aportar tú individualmente, que es lo que hace feeling y lo hace muy bien. Voy a tirarle involutivos de primera. Las cifras importan mucho. Igual que un stream de 30 personas, o de 50, o de 100 como el mío, no tiene sentido sin leer. Un stream de 10.000 personas no tiene sentido leyendo. O del caso de feeling de 600. Es que es totalmente... Yo lo entiendo perfectamente. Pero perfectamente. Lógicamente. Tenemos a Yogi en mazo todavía, lo cual es malo. Porque lo quería tener ya en mano. Galactu, gracias por el foblu también, tío. Facilito, ¿no? Le bajo algo más. ¿Para qué? No robo nada. Le puedo bajar un 2-2. Venga. Mejor un 2-2 en mesa que un 2-2 en mano. No sé. No voy a hacer nada. Ahora el balonmano es sin contacto. ¿Cómo, Manu? Estoy perdido con eso. Eso no lo sé. O sea, han limitado el contacto. Ah, claro. Es por el COVID, claro. Es sin contacto por el COVID. Claro, tiene sentido. ¿Y cómo es eso? Es muy raro. Qué raro. Sí, destino un momento en que todavía se pone el chat. ¿Verdad, Mangurrino? Más o menos, ¿eh? Hay noches como hoy que de repente... Claro, si estáis 500, pues antes os he preguntado por lo de... Os he preguntado por lo del tema de los Smurfs y me habéis respondido mucho. Pues he leído las dos o tres que he podido. Así, el rollo... No he leído las dos o tres que selecciono yo a posta, ¿no? El rollo pues muestra... Muestra totalmente aleatorio. Buena carta la que me da. Un 4-3 por 4 manas. Además, me pone lo que dice. Tiene texto. Es en plan de... Ta-ta-ta-ta-ta. Suena potente. Suena poderosa. Vamos allá. Vamos a por él. ¿Yogi? Eso. ¿Yogi o Alestraza, señores? Yo ya he pegado cabeza, ¿eh? A ver, puedo jugar Alestraza perfectamente y puedo jugar Jogi perfectamente. ¿Qué opináis? Quizá puedo darme un turno con Alex, ¿no? Me le como y luego la vuelta a Jogi. Pues está bien. O sea, no está bien. Son esbirros un poco meh. Pero bueno, está bien. Voy a decir yo que sí. Le tengo que dar 16 vidas entre Jogi y Zefris. Eso es así. No tengo más. No tengo más. Venga, Harry, te lo voy a dar. Te voy a dar. Qué duro es. ¿Qué duro? ¿Qué duro? No sé si tiene algo. No sé si te voy a poder dar el placer de Harry Malfoy. Eso me duele. Pero no me mata. Está bien. ¿Y cómo me va a limpiar? Se acabó. No te voy a dar el placer. No te voy a poder dar el placer. No estoy sintiéndolo mucho. Es que tengo Lethal. Tampoco es plan de hacer BM con un Jogi. Pa' otra. Pa' otra será. Cabeza y Zefris vacío y sal. No, cabeza y se acabó. Cabeza. Cabeza y pa'lante. Y Zefris. Ojalá Zefris hubiese sido una bola de fuego. En todo caso. Ah, vale. Depende del árbitro. Qué raro, mano. Ya entiendo. Bueno, descansa bien, tío. Que vaya bien. Gracias por pasarte, crack. ¿Cuál es el grito de batalla del que te descarta cartas? ¿Qué carta metiste por reno? Pues yo no tenía reno. ¿Vale? A ver, no es que metiese ninguna por reno. Es que no he metido reno porque a reno no le tenía. Pero, o sea, que el mazo lo he hecho yo de cero. Que no es que lo haya copiado y no tenía reno y no lo metí. El mazo lo he hecho yo de cero aún no sabiendo que no iba a tener a reno. Lo hemos estado haciendo antes en directo. Ya veis. Hoy ni de truco ni de cartón. A las siete de tarde hemos empezado un poquito antes. Si lo hemos hecho en una marcha. Dicho esto. De hecho, al principio no era Highlander. Luego dijimos de hacerlo Highlander porque tenía sentido. Ha ido la apertura, chicos. ¿Sabéis lo que es en 45 sobres abrirte dos legendarias doradas? ¿Sabéis lo que es eso? Dos legendarias doradas. Me tardan en quemar las dos diez minutos. Dije, no, no las quemo. Diez minutos después estaban las dos quemadas. Dos legendarias doradas y dos legendarias no doradas. En 45 sobres que he abierto hoy. Había otros 45 el día del Fires y de la tele. No, había otros 40 el otro día. Creo. No sé. Sí, ¿cuánto sea la precompra? Pedro, ¿qué tal todo? No, me ha tocado una. Bueno, una. A ver, una no está mal. Si no es ninguna, es una mierda. Creo que de hecho, estadísticamente, tendría que tocar ya una en eso. Una es poco, pero te tocará la próxima más pronto que tarde, Pedro. Más pronto que tarde. A mí en 32 legendarias, sí, en 32 legendarias también es media, más o menos. Yo creo que más o menos esa es la media. Cada 32 legendarias. Cada 15 sobres es una. Antes lo hemos estado comentando cuál sería la media. Y es más o menos la conclusión a la que hemos llegado. Guerrero con pirata. Vamos a ver qué tiene este señor. Es el primer... Chicos, son las... La una de la noche. Llevo toda la tarde jugando. Estándar. Menos una. Menos uno de lo que hemos hecho. Que han sido cinco partidas, literalmente. Es el primer guerrero que veo. El primer guerrero. O sea, no había visto ni un solo guerrero. Ni uno. Me queda un poco en shock. Porque el guerrero parecía una clase que nos iba a venir bien. De Andrés, yo soy de Madrid. Máximo. No son el 55 que también tienen. Pues sobre todo, el valor de las legendarias es dorada. Porque me ha quedado. Galakron lleva. Sí, es bicho variados. Tiene... Bueno, tener esto en manos, bueno. Ocho más. Ya sé que lo tengo y puedo hacer la cuenta encima. No me da mucha seguridad el rival. No me parece un tipo amable. Y no quiero comer daño de gratis. Es verdad que tengo la armadura. Que en cualquier momento van a venir bien contra este tío. Voy a sacar moneda. Vamos a poner así. Es un buen turno este. ¿Qué armadura contra un tío que pega así un poquito cara? Me va a gustar. Me va a gustar. Tengo una armadura solo que este es Highlander. Como os dije. Antes no era Highlander el mazo. Era Secretos normal. Pero nos convenció más Highlander. Bueno, nos convenció. Dijimos, vamos a probar los Highlander que tiene buena pinta. Porque al final nos salían. En vez de Zephris. Y claro, Zephris sin ser Highlander. Pues para eso lo decimos Highlander ya de golpe. Y es verdad que viene bien Highlander. El mago Highlander. Es que el mago Highlander está fuerte también. Por momentos. O sea, siempre ha estado ahí el mago Highlander. Igual no tier ese. Igual no tier uno. Pero siempre rondando lo que hay que rondar. ¿Tienes alguna mascota, Jesús? Yo personalmente no. Pero mi hermana tiene un gatito por aquí por casa. ¿Vale? Se podría decir que es más de mi hermana que mío. Pero yo le quiero también mucho al gatete. A ver si algún día le culo en el directo. Y os doy la sorpresa. Que es muy majete. Bueno, muy majete. Muy troll. Pero bueno. Mío también. Quería explicaros yo. ¿Vale? Ságame la camorra. Bueno, camorra. Área de uno es buena. Área de uno también le viene muy bien. Vamos a... Hostia, esto igual se... Vamos a ver. Desde luego este es el que va a tener uno de salud. Bueno, me cura cara. Pues mira bien. Pues mira bien. ¿Legendaria de igual? ¿Legendaria cuál? ¿Legendaria de igual? ¿Reno héroe? No, reno islander. Reno islander. Reno islander. Reno héroe sí que le tengo yo, de hecho. Es reno islander. El reno islander es el que le vendría bien al mazo. El reno héroe a turno 10. A ver, no tiene... Se le puede meter. Va al gusto. Ahí me dijeron, mételo o tal. Es como meter el cubo. Está bien. En turno 10 te puede ayudar a ganar. Pero es que hay que llegar a turno 10 con un coste 9 y dos costes 10. Entonces yo por ahora sí lo veo mejor. Oye, que es que me falta fuelle a lair. Pues se le puede meter el reno, o el cubo, o pillo explosión. O lo que te salga a ti de ahí abajo. Eso ya a cada uno lo que le salga. Que es algo muy personal lo que le sale a cada uno ahí abajo. Buena carta. Es que es aún esbirro. Lo que me duele es que es aún esbirro. Me encanta que le dejo 3-4-4 para que me haga área de coste 3. Pero bueno. Filotormenta, sí, ama, ese área. Vale, no me va. Ah, está chetando todo el rato el esbirro antes. A ver, yo ponerme armadura... Bueno, 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 bueno. Está bien, está muy bien. Está muy bien, muy bien. Este turner es de los que uno no tiene a veces ni que pensar. ¿Le congelo cara? ¿O simplemente pin? Estoy con esa dudilla. ¿Le congelarías cara? Yo igual con pin valdría. ¿Qué haríais vosotros, chicos? Decidme en el chat. ¿Qué haríais vosotros? Es una duda entre una jugada que es muy 51-49% de que te vaya bien o que te vaya mal. Pin. Es que claro, el congelar cara me da el control S, pero igual con pin es suficiente y no le desvelo el daño que puede llegar a tener, sí. Venga, vamos a estar por pin. Que los que me decís congelar está mal, ¿no? No lo sé. Lo malo es que crear cartas que derrotan dentro de no mucho vale la pena, en ese caso, Reno y Glander. Claro, es que yo no me lo voy a crear por eso. Justo, Alonso. Justo yo no me la creo por eso. Ese es el motivo por el que yo no me la creo. Esa carta vale. Un Zephris sería letal. Una bola de fuego sería letal. Un príncipe... Debería serlo. Lo que tengo no lo es. Así que hay que trabajar con lo que tenemos. Se puede intentar robar con el mago sangriento. Está buscando quizá la involución. Tenemos área, que va a matar el de la derecha a priori. Por eso no le voy a dejar a atacar. Dale, voy a dejar todo por debajo de uno y ya está. Tomar por saco. O sea, por debajo de tres. Yo me entiendo. Prefiero este por ahora. Se me queda uno. Le voy a hacer un UI. Se me ha quedado uno, tíos. Qué desastre. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos el área y vamos a comerlo. No me da igual ese daño. Ocho como. O sea, ocho yo sabía que comía. De uno o de otro. La cuestión es que no les buffe. Si les buffa no le tengo un lío. Hay una carta para buffar. No está contando con el área. No está contando con el área. Se equivoca. Vale, sí. Igual sí está contando con el área. Madre mía, qué bichos. Hostia. Sí está contando con el área. Está contando muchísimo con el área. Mierda. Mierda. Tenemos letal. Ah, no, tenemos letal. No salta con eso. No salta con eso. Yo qué sé. Así mismo. No placeré vuestros delirios de grandeza. Así mismo, señores. Y otro que nos llevamos. Os digo que este mazo, para el que quiera jugar un mazo que esté bien, mago a Islander. Los que tengáis, lógicamente, tenéis que tener el pack a Islander y Joxarón. Está muy bien. Y si tenéis... Es que yo, de hecho, digo que tenéis que tener el pack a Islander, pero yo no le tengo. O sea, a mí me falta una carta del pack a Islander de mago. El pin valía también. Valía con el pin o con el daño de hechizos. Está exactamente lo mismo. Sacamos un poquito más de daño del daño de hechizos. No hay que ver. Un punto más. Pero con el pin llegábamos también. Clavaites. Así que seguimos. ¿Su provocar? Mira, su provocar era que es bestia, pirata, demonio, todo. O sea, es como una mal gama eso. Esa carta es lo que dice. Si no me equivoco de carta, la que te refieres es el 4-5-S4 manas. Decía eso. Buena mano, eh. Buena mano. Me voy a ver que hay incluso la bolilla, eh. No, Adrikiler. Es buena. Pero no necesaria. Es mejor reno. Desde mi punto de vista, es mejor reno en este mazo que... Yandis. Desde mi... O sea, pierdo más yo que lo que pierdo es tú. Si tú tienes al reno. La ruleta, mira. Las mejor... A mí, la mejor de todas... Bueno, junto a la que se pone a tirar explosiones hasta que muere uno de los dos jugadores. Además de esa... Bueno, esto lo voy a poner. Le pongo el secreto ya directamente... Es que esto me da asco. Nada, le voy a poner la... Voy a redimirme las ganas. Desde que se pone a tirar explosiones hasta dos cabezas... A mí me encanta la de llena tu mano con hechizos de coste cero. Y te llena tu mano, yo qué sé, con hechizos aleatorios de cualquier clase de coste cero. Y tú tira los que quieres y no tira los que no quieres. A mí se me encanta. Hay otra que elimina toda la mesa y se suman sus estadísticas. Que esas más me... Ya eso va en cada uno. Eso lleva en cada uno. Me puedes mandar así en directo máximo difícil. Luego después, si tú me hagas algo mandado, lo leo. Vale, me está pegando cabeza. Proximo. Ahora vamos a jugar el área ya. Simplemente por el 2-3. Si se lo mato es rentable ese área. El código del mazo está... Lo tenéis por aquí. No sé si hay algún deck o algo así. No sé si hay algún comando. Si no, lo podéis sacar también del deck tracker que tengo aquí puesta la extensión. Esta partida va a estar chunga, ¿vale? Esta partida de las que íbamos jugando pues de las más difíciles. Armadura de parada. Lo estoy aguantando por ahora, pero va a tener que caer cuanto antes. Dos secretos. Bueno, no, va a ser que haces este turno. ¿Puede ser otra explosión? Puede ser. Vaya, vaya dos. Vaya dos. Vaya yandis. Nada, si esta partida pintaba mal, ahora ya... Si esta partida pintaba mal, ahora ya no vamos a... No vamos a explicar de qué va esto. Claro, visto lo visto, tenía que haber jugado un secreto. Visto lo visto. Vale. Y quizá haber jugado hasta la vuelta. Pero claro, visto la yandis que me ha tocado. Yo ni ataco. Yo ni ataco. No, es que ni ataco. Bueno, este arma no se cicla. Quiero ingracias por el fútbol. Voy a atacar. ¿Para qué me van a atacar? Pues no sé. Para quitarle algún secreto. Compañeros animales. Baldosa. Si es baldosa nos viene bien que lo sea ya. Si es baldosa estaría bien que lo sea ya. Baldosa. Perfecto, cazadito. Me gusta cuando cazamos. Está bien, es cazador él, pero nosotros le hemos cazado con él a su secreto. Y el otro es el de los animales, que no hay que dejarle dos espirros en mesa. Cuando tenga dos espirros en mesa no la lía. Echa con compañero animal. Parecía que iba a ser muy buen secreto, pero no tanto, ¿eh? Se han portado muy bien, Javatuno. Muy contento. Gracias, Blegos, por el comando. Por invocarlo. Gracias a todos, chicos. Ah, vale, lo ha editado. Perfecto, es el de abajo. Es el segundo, gracias, Blegos, por la idea. Buena carta. Cuatro manas, un de seis. Cumple. Sin necesidad de más, cumple. O sea, no me voy a quejar yo de esa carta. Congelante. Podría ocurrir. Podría ocurrir congelante. Disparo. Podría ocurrir. Pues esto se va a poder ocurrir, en verdad. Podrán ocurrir muchas cosas. Ya espero que no me pueda ocurrir nada más. ¿Qué cogeríais contra un cazador? Yo creo que nunca cogería uno. Pero entre dos y tres tengo dudas. Porque el reflejo tira en cierto momento para meter un taunt. Ni tan mal. ¿Uno? Reflejo. El reflejo, yo creo. Así de triste es la vida. Huele a explosiva lo que hay, pero yo no le voy a pegar a cara. Huele que a pesta. Bueno, huele a explosiva o lo que ya hemos hablado. Más que a explosiva, yo creo que va a ser el compañero animal. Pero no lo sé. Él puede ser a Aiglander también, eh. Me está jugando mucho. Fijaos. Lleva esto en su mazo. Puede ser a Aiglander. O sea, el cazador también puede ser a Aiglander perfectamente. ¿El arma de secretos de cazador? Sí. A la X-Tree. Sí la tengo. Segunda arma que me juega. A ver la otra. Mirad, nos viene muy bien haber cogido esto. Viendo que le iba a jugar el arma. Que esto trae un daño al arma. Es... Indescriptible. ¿Me la juego o a qué es compañero? Me la juego. Si no llega a ser, hago el ridículo, eh. No tengo ningún secreto, ojo. No tengo ningún secreto. Si tiro esto no me da nada. Tengo que poner este secreto, pues. Es el compañero, tíos. Es la de cuando tiene dos esbirros al mes y pone un compañero animal. El nuevo secreto de cazador. Tiene que serlo. Por huevo. Es Aislander. Es Aislander como una catedral. Cuidado con su King Crash. Como una catedral. Le tenemos bastante cazado al cazador. Lo que pasa es que no tengo mano. Necesito un Zefris o algo así. Necesito un Reina de Estraza. Un Jogsaron para dentro de dos turnos. Puede ser bueno. Puede ser muy bueno. Yo os digo, le tenemos cazadete. Vamos a jugar el coste 6. A ver, para lo mal que íbamos, vamos bien. Bueno, 18 de salud con dos secretos puestos. Un contrahechizo y uno que me da... Es que, claro, tengo el secreto que me voy a robar, pero lo tengo que robar. ¿Esto qué hace? Uno más. Uno más. Importantísimo. Jugar un hechizo a este turno. Bien porque lo robe del top deck o bien porque lo robe de aquí. Pero es muy importante jugar un secreto. Se viene la fiesta. No, poder de oro. Me está curvando todo el reto con el poder de oro para que no se actives ese secreto. Qué terraco. Bien jugado. Bien jugado, joder. Bien jugado. Qué carta robo. Qué carta robo, señores. Esto debería ser letal. Qué carta robo. Qué carta robo. Esto debería ser letal. Sin esperar a mí no hubiera ni siquiera. Qué carta robo, señores. Es que para eso está el Echlander. Para eso está el Echlander. Creo que él también lo podía ser, ojo. Por cómo curvado y tal, creo que él también lo podía ser. Pero no ha ido como nosotros. Señores, rango 5 llevamos con este mazo, pero vamos. Sobra. Sobra. Para dejarlo ya en diamante 5 por lo menos, que es el primer paso, y intentar llegar ahí en los últimos días como siempre. Solo hizo la de robar 3 enemigos, 3... Hostia, Torquios. Pues, casualidad de la vida. A mí la que más me gusta es la de llena tu mazo con hechizos coste cero. A mí. Luego hay otra que es invoca no sé qué mierdas a tu mesa. Otra que es que se carga todos los esbirros de la mesa y se los come. Otra que es... Quiero ver... Yo que aún no la he visto. Sí, Adri. Hasta la hemos estado viendo. Había una, chicos, que no os voy a engañar. Yo lloro mucho. Pero había una que había un brujo a 19 de vida, ¿vale? Y nosotros a 10. ¿Vale? Y ya salió la de las pideexplosiones. Un brujo a 19 y nosotros a 10. ¿Sabéis quién ha muerto? El brujo. ¿Sabéis? Nos ha dado contra un brujo que... Ha sido ya la desesperada el Joggy porque había perdido. O sea, tenía toda la mesa, imaginaos tal... Y el mazo... La carta se pone a tirar explosiones hasta que muere... Hasta que muere uno de los dos héroes. De los dos jugadores, dice literalmente la carta encima. Que, digo, el pobre brujo se ha muerto el jugador. Pero espero que no. Espero que esté bien. Lo que sí se murió fue el héroe. Entonces, se puso ahí a ciclar y tuvimos la suerte... Increíble. De que se le... De que el... Pero es un 5%, ¿vale? La de la preexplosión es la que menos probabilidades tiene. Es un 5%. De que se haga las demás son un 20, un 30, no sé. Algo por ahí. ¡Joder! Es que se deberían ver muchos Islanders ahora. Muchos. ¿Por qué, Carl? ¿Por qué se deberían ver tantos Islanders? Porque los Islanders necesitan de un abanico amplio de cartas. De hecho, si os fijáis en salvaje... Se ve también muchísimo Islander. ¿Por qué? Porque hay un abanico amplio de cartas. Amplio de cartas. Da igual una bola de fuego o una bola de fuego que hace 5 años por 3 manas. Yo qué sé. ¿Me entendéis? Entonces, ahí el Islander, cuando hay mucho pool de cartas, crece. Y por eso estamos jugando el Islander. Y por eso está jugando el Palin Islander. Y por eso el Cataluña Andes tiene el pack de Islander. Y por eso se van a ver muchísimos Islanders, en mi opinión, en esta expansión. Muchísimos. Ya se veían en el anterior. Más. Más. Mi consejo. Pack de Islanders, si no lo tenéis, pues ya llega tarde. La verdad que ya llega tarde. Apañaos como podáis si no tenéis el pack de Islanders. O bueno, mejor ahora que dentro de una semana. También os lo digo. Eso ya cada uno como quiera apreciar su... Su polvo, su vida o lo que sea. Pero los Islanders... Islanders, sí, totalmente. Alonso, me pasa. Me pasa totalmente. O sea, yo sé que no he producido nada bien. Yusicaos, gracias por el foulio, tío. Moneda a cambio de dos daños. Pues sí. Moneda a cambio de dos daños. Vale. Sí, pero como ahora tiene muchas cartas, Torquios, es mucho más consistente de lo que era cuando había una expansión en Abril. Mucho más. Infinitamente más consistente. Porque tienes un pool donde elegir tus 30 cartas mucho más amplio de lo que tenías antes. Vale. Vale. Vamos a jugar. Yo creo que voy a jugar esta vez. Voy a jugar distinto. Voy a jugar con C3 en curva. Porque tengo una curva mala. Ahora voy a jugar 4. 4 está bien. Se me había olvidado esto. Pues esto está bien. Ese también está muy bien. O sea, el Comenburlogs está muy bien para este turno, la verdad. Iba a jugarle con Pintal, con Trade, pero mira. Uy, se ha puesto nervioso el Paradin, eh. Se ha puesto... Percibo yo un poco de nerviosismo en su Paradin. Un poco de canetis. ¿Le voy a tirar involutivos a este? Sí. Le voy a tirar involutivos a este. Hostia, es que esto... Para activar esto... No, le voy a tirar involutivos. No, no quiero. No quiero dejarte salvo y trabarte con una niña que va a ser mejor a la vuelta. Que vuelvan a tener sus ataques. Ahora que me consagre. Pero por lo menos ha gastado carta. Yo también. Ok. Y ok, está muy bien. Está muy bien. Fijaos que llevamos no sé cuántas pistolas y ya con el Mace, es verdad que no es un rango exigente. No estamos jugándolo en Leyenda. Vale. Pero es... Es un rango que... Bueno, pues que hay que ganar. Como en todos los rangos del juego hay que ir ganando. Creo que voy a jugar la 4-4 Tempo. Solo va a salir una, pero bien. Me voy a jugar una que ninguna. Tiene que haber tradeado con el otro. Que esté silenciable. Bueno, no entiendes. Tiene que haber tradeado con el otro, pero bueno. O sea, haber matado a la bestia. Pero bueno, la bestia es la bestia. Ahí se queda. Vale. Vale. Sin miedo. ¿Qué tienes que hacer para activar a Yogi? Jugar 10 hechizos durante la partida. Vale. En este caso no llevo muchos. Pero es muy fácil. Pocas veces... Me ha pasado una partida. Que quería tirar a Yogi y no... Y no le tenía activado una partida. No sé. O sea, es algo raro. Hago esto para ciclar aquí. Claro. Bueno, y porque no tengo otro turno. Yo soy muy lanzacabeza. Pero tampoco hubiese hecho yo esa jugada si hubiese tenido otra cosa mejor. Lo digo. Prometo que ha sido sin querer. Vale. Yo... Él es 6lander también. Claro que 6lander. No lo ha sido al principio. Pero le veo un poquito en apuritos, ¿eh? Le veo yo un poco en apuros a este señor. Vale. Lo bueno es que tiene armadura. Lo bueno para él. Mueve de vida. Eso es lo bueno para mí. Secretos. Seguro. Otro. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais, señores? Porque el tuercechizos es muy bueno contra paladín. El portal... Para portal tuercechizos, quizá. ¿Y uno no lo veis? Tres. Venga. Me sumo a vosotros. Seguimos. Este turno es al estraza. Muy raro que no lo sea. A ver. Contra hechizo y tuercechizo. Este tío como vaya por hechizos está jodido. O sea... Está jodido. Vale. Vale. Ya se lo huele. Una vez que juega eso yo no se lo copio. No se lo mato. Ya se lo huele. Vale. Buena carta para testearme luego. Ocho daños. Que no voy a ningún lado. Qué malviento. Mardor, mardor. Tamposaco. Parece bastante claro nuestra flea. Ojo a lo que llevamos. Él sabe lo que tenemos. O sea, eso no os penséis que ha sido un error. Esto duele. Esto duele. Esto que acaba de hacernos duele, señores. Duele bastante. Ahora nos va a tradear. Tiene chance. Pero estoy seguro de que esto le ha dolido. Esa era su... Por así decir, su primera opción. Está... Bueno, 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 bueno. Es que mirad qué cartas. Dicho esto. ¿Le tiro dragón o le tiro jogi? Le tiro dragón, ¿no? Aguanto jogi. Aguanto... Le tiro los dos dragones. Es que este me da un montón de cartas encima. Doble dragón y ya está. Me da miedo que me tire a mi propia carta el hechizo que ha jugado él. Pero si pasa, pasa. Tampoco yo que sé. Estamos jugando de gratis aquí. Mira bien. Tuvimos esa suerte. Imagino que me podía ardar el mío también. Pues buenas tardes. Sí, doble secreto. Tiene toda la pinta. Le voy a eliminar su esbirro con el pin. ¿Para qué le voy a traer con la cara? Si tengo el pin. Vix. Gracias por el foglio, tío. Se rinde. Por ahora no. El tío aguanta, ¿eh? Necesitaba un área buena. O sea, necesita otra de estas. Y esa islander solo tiene una. A la muerte. No sé. ¿Qué tal los dos heroicos? Pues Pedro, los hemos estado probando y bien. Bueno, bien. Lo hemos hecho mal. Pero... Está... Buenas sensaciones, Pedro. La verdad. Glossing también hace por el foglio. Acabo de subir rango 5 con brujo de escartes. Lo peta. Qué locura. Cae el astro. Gracias con el foglio. Aquí estamos también con este mago que va flying. O sea, el mago este va flying. Gracias, Máximo. Luego cuando termine lo miraré. Que es que así mi tal stream me cuesta. 12, 13. 12. 15. 16. Acabo la partida. Voy a ajustar los daños. Bueno, espérate. Es que voy a ajustar los daños lo mejor posible por si acaso. Voy a ajustarlos bien. Venga, ya están ajustados. Ojalá sea un ojo por el ojo. Para una cosa que pido. Al Alonso, muchísimas gracias por la donación, tío. Muchísimas... No, es eso, mierda. Es eso, es verdad. Se me había olvidado el nuevo secreto. Se me había olvidado. Vale, un empocal. Venga, está bien. Alonso, muchísimas gracias por la donación, tío. Cinco euritos que se agradecen de muchísimo corazón, Alonso. Muchísimas gracias por el apoyito. Siempre digo, por lo menos tengo apoyo. ¿Sabes? Por lo menos tengo apoyo. ¿Qué hace ese secreto? Pues cuando tira un hechizo lo cambia por otro. No podía jugar nada en torno a él. Joder, lo toca curación, eh. El pavo. Imagino que es letal. Imagino. Eso está bien. Pero. Sí, Gemito, hoy era día de expansión. Hoy tocaba... Hoy tocaba movida. Hoy tocaba movida. Ah, y Marcelo, muchísimas gracias por la sub. Qué locura. Marcelo, gracias por dejar ese prime.